El centro de la estrategia se basa en territorializar, en poner en el punto donde viven las personas los servicios del Estado, y esto es exactamente congruente con la política nacional que ha impulsado el presidente, que tiene que ver con ese acercamiento o reacercamiento del Estado a su ciudadanía, a la población que necesita y merece servicios. Tenemos cuatro ejes, cuatro áreas estratégicas que son salud, educación, bienestar, cultura y comunicación.